¡Gadlo, estás here! ¡Gadlo, ¿tú estás aqui? ¡Hola, aqui! Vamos a la hetera del vlog. Vos aparece el video que es muy interesante porque vamos a ver como nos vemos en el vídeo. Vamos a ver el video. O sea, hay que ver eso no se viene a ver. El video viene la heima en la heima en la heima. Siempre hay que ver todos los videos. Hay que ver todos los videos. Hablamos de dos videos, los videos se hasoldo a ver cómo se podía. Así, el video viene el vídeo que todo va a hablar. y 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